Amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Lupita Pirata y este es Jesús Pirata. Diles hola. Ahora, vendamos en una isla muy peligrosa. En animales de todos tipos, amigos. Hay que empezar la búsqueda buscando el tesoro perdido. No es fácil. Ok, amigos, pasamos aquí. No es fácil, es fácil. Pasamos aquí a... Ay, es... 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 ¡Las aves! ¡Los lobos! ¡Los lobos! No es fácil. ¡Los lobos te han estado y должны desaparecer al desarmado del interior de Buenos Aires. Si les gusta este video, denme un like, suscríbanse y suenen la campanita para cada video que suban, subanos, les llegue amiguitos. Y sigan a Dandy y a Miajesus en Tik Tok. Diles bye. Así es amiguitos, síganme en Tik Tok. Esto se está poniendo cada día más divertido. Adiós.